Gracias a todos por estar aquí, efectivamente hay tu voz, pero bueno, habéis hecho un esfuerzo por creer un poquito más en el arte. Y nada, me gustaría también dar las gracias a mi familia, porque sin ellos hoy no estaría algo aquí, esto no sería posible, sobre todo mis padres, ¿no? Y bueno, a esta pequeñaja. Me gustaría explicar un poco, a ver, hay gente que me ha dicho que ha habido mucho cambio en mi obra, ¿no? Sí y no. O sea, yo siempre he sido una persona que, bueno, lo que hay es lo que soy, ¿no? Mi obra habla de emociones, de lo que realmente, cómo veo yo el mundo, cómo lo expreso, ¿no? Y entonces, pues hay veces que estoy, pues, de una manera o de otra, pero en esencia soy yo, ¿no? Y siempre he dicho que mi obra, vale, me dicen, la gente es muy negra, pero realmente si juntamos todos los colores de la paleta obtenemos el negro, ¿no? Entonces para mí el negro es el color más, es el color que tiene todos los colores. Entonces nunca va a ser un color triste para mí. Y luego este trabajo habla de cicatrices, ¿no? Las cicatrices tanto pueden ser físicas, pueden ser psíquicas. En la vida nos encontramos con, bueno, pues yo, bueno, creo que todo el mundo ha sufrido su vida, ¿no? De eso se trata la vida. Si no tuviéramos momentos de sufrimiento no podríamos apreciar los momentos felices. Entonces, bueno, pues las cicatrices están ahí para recordarnos de lo valientes que hemos sido, de lo que vamos a conseguir y de que hay que mirar la vida un poco con positivismo, ¿no? Y decir, bueno, pues están ahí las cicatrices pero vamos a seguir para adelante y construir cosas bonitas. Y a mí el arte la verdad es que me sana, ¿no? Me crea, me... Bueno, me sana. Y espero que disfrutéis y nada, que un placer tenéis aquí. Muchísimas gracias.